El que juega construye Por lo general las narrativas del videojuego son como otras formas de construir ficción y de eso, de pensar en narrativas, en estéticas, en cosas que están más ligadas a la cuestión ficcional Estamos trabajando acá sobre documentos Entonces por ahí, como una tangente de las fundamentaciones como producir otro cruce posible entre ficción y documentación